Ahí vamos. Son las 6 de la mañana y aquí estoy desayunando. Preparándome para ir a hacer la grabación del video positivo de estos pelotudos de Jorge y Eric han hecho que me levante a las 5 y media de la mañana. Fuck. Tengo que ir todavía para allá, para New Jersey. Así que todo sea por el Pacán Romero. Acá estamos ya, camino a la casa del Jorge, nos lo vamos a encontrar todos para grabar el video de Positivo, hoy martes 1 de junio. ¡Gracias! 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 Estamos acá en el estudio de Hollywood, New Jersey. ¡Gracias! 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 Estamos acá en Union Beach, filmando... ¿Qué estamos filmando, Mario? ¡El video de Positivo! ¡Gracias a quién! ¡Gracias! 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 . Y las detalles que salen del video... ...el manestro fue por el Mr. Gabe. Acá está... Eric Drums... ...a ver... Estamos en un warehouse de la puta madre. Mirá qué grande es. Ahí hicimos unos shots adentro. Afuera. Y ahí está, ya concentrado. Eric piensa que le estamos sacando fotos, pero no es así. Eric se está aprendiendo la canción ahorita. El Nery se está prendiendo el tema Maldito ¿Está listo? ¿Quién está ahí? ¿Y quién está? Se me salió el pelo ¿Está bien, Nery? ¿Vamos con las matas? Dale, vamos Mi esposa Patricia Pensó en nosotros y nos hizo un par de sanguichitos Porque sabemos que Jorge no come, pelotudo Pura agua toma Pura agua Entonces, después de estar grabando el video de Positivo Te hago un pan ¿Puedes comer esto? Hoy es martes Gracias, Pati Gracias, Pati Aquí tenemos el video de Positivo Primera vez que estamos grabando Bando de la Family Que no es Jorge filmando O yo filmando O Eric filmando Yo creo que le damos a contactar a Gabriel Para dirigir a todas partes Le damos un salario ¿Cuánto es el 10% de la banda? 35 Esos serían... 10K, ¿no? 10K, ¿no? 10K, ¿no? Pero lo pueden bajar al 5 de junio? ¿Cuánto es que pasa? 6 Seguimos, 6K, ¿no? 12K, ¿no? Ya está apareciendo todo el álbum ¿Qué le ha gustado? No ¡Ay, pará, pará! A los que se suscriben Al email nuestro Vamos a mandar el primer tema positivo completo Un día antes de ver el estamento Porque toda la gente que nos sigue Nosotros siempre lo hacemos en aguanto Le damos un cinto para atrás Así que, le damos un cinto para atrás ¡Etrápala! Estamos haciendo seguir La cinta tonta, mira que podemos hablar No podemos estar todo el día, boludo Eri, ¿qué pasa con la cinta? Sí, Eri, ¿qué pasa? Eri, estás comiendo Mórfago, como limba nueva ¿Qué pasa con la cinta, boludo? Ah, están en Argentina todavía Estamos haciendo cds Van a llegar acá Antes de que se termine junio No sé de qué año Y lo bueno es que El arte que lleva el cd Es espectacular Son las caráculas De los temas Obviamente fue la hermana La gran artista que tiene Y la hermana que vive allá en Argentina Ella ha hecho todos los artes, ¿no? No, no se veían ¿Te abrías la voz? Sí ¿Te abrías la voz? Sí, 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 sí ¿Queremos ver? El triple, el triple, el triple Hacete un ollie por lo menos, pues Quiero ver Un wheelie, boludo No te vas a caer, cabrón Quebrarte el brazo que nos cagás ya Edi cuando tenía 12 años Era un skateboard profesional Sí Y después se le tiró Y ya perdió todo Quiero ¿Quiere para el truco? Dale, que ver Ya basta ver tus mentiras Ya basta Ya basta, no te quiero mal Ya son las 4 de la tarde casi Y hemos terminado ya el video de positivo Así que ya es momento que me vaya a mi casa Estoy lastimosamente a 2 horas Más el tráfico que me espera Pues a esta hora es un puto quilombo Pero bueno, ahí estamos Apoya a la banda Y acordate, el álbum se viene el 12 de junio Así que esperamos que lo estés escuchando En ese día Y que te guste Que lo hemos hecho con bastante, bastante, bastante esmero Y estamos muy ansiosos a que salga ya Aguanta el rock Ya me muero No, no Ya me muero No, no Aplausos 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 Aplausos